y los hijos como están les habla su amigo eloncillo bienvenido a su capítulo más de este carrera en esta ocasión nos encontramos en honda nos encontramos en honda gr aquí en la avenida revolución en la avenida revolución y bueno pues vamos a darle una vueltita 360 a lo que es la honda cv 190 r la versión repsol no la tenemos aquí en piso pero bueno pues es lo mismo no es básicamente ya la conocen los mismos color bueno más bien los mismos colores los mismos plásticos y todo este rollo nada más de color naranja los logotipos de repsol y todo ese todo ese rollo vamos a analizar qué onda qué es lo que trae esta nueva versión de la cv 190 r 2020 algo de lo que yo a de inicio le le note como que sí como que no es el faro esta parte de aquí y esto está un poco diferente a lo que era la versión anterior la 2019 2018 es un poco diferente esta ya está como vamos a decirlo así un poquillo más street fighter vean vamos a ponerle aquí la están las altas ahí tenemos las altas y vean pues no sé si alcanza a distinguir pero se ve como una carita no como una máscara entonces es muy al estilo así como de las ducati street fighter precisamente otra de las cosas que trae esta moto ya es la iluminación led completo o sea es full led ya o sea no solamente el faro sino que también las direccionales y yo creo que ya honda se estaba tardando con ese asunto de las direccionales led no son muy caras de hecho son muy baratas ya hoy día es fácil poner ese tipo de accesorios y bueno pues ya ya esta moto por fin lo tiene así en la parte del tablero tenemos el indicador de gasolina cuenta revoluciones velocidad trae vamos a ver vamos a ver y el total esta ya tiene un kilómetro está trae la hora reloj despertador acceso a este no eso no trae y marcha en granada algo también bastante interesante es que los mandos son retro iluminados y eso se ve muy chido además yo lo siento con bastante bastante calidad o sea yo hasta paso el dedo por aquí y no se siente que estén así como sobrepuestos ni nada cosa que pasa en otras motos aquí no aquí se siente chingón a miren además esta moto trae ya intermitentes e instaladas o sea ya no vas a tener que hacerle tus mexicanadas para que la moto pues esté intermitente está chingón varias de las cosas de plástico de esta moto pues ya están rediseñadas no por ejemplo los plásticos laterales ya tienen aquí como esta como esta separación estos de aquí arriba que según yo recuerdo no no tenía esta parte de aquí también es diferente este plástico que cubre la zona de la de la batería es de inyección electrónica esta motocicleta y otra de las cosas muy evidentes es el escape recordemos que la cv 190 r anterior tenía un escape que terminaba aquí y también traía algunas bronquillas con el catalizador porque quedaba muy abajo y golpeaba entonces esta moto ya la rediseñaron el catalizador queda más arriba y tiene un escape que le va a dar un sonido completamente diferente al de la versión anterior y también el diseño del asiento me parece que es diferente no recuerdo que por lo menos esta tirita la trajera está chido no así como para que el que va atrás pues ya se agarra acá tipo jaripeo no yo me rodeo de mi chistes vamos a aprenderla vamos a darle marcha para que escuchen el nuevo sonido del nuevo escape de la cv 190 r ya en altas o sea en altas y suena deportivo suena por lo menos deportivo no es no suena como moto como moto de calle sino suena deportivo suena chido en el apartado mecánico en las prestaciones tiene las mismas barras invertidas en la parte delantera monoshock ajustable en precarga en la parte de atrás en el apartado de frenos adelante trae freno de disco de la marca nissing con caliper de doble pistón y en la parte de atrás igual freno de disco lobulado y ventilado de la marca nissing también un solo pistón en el apartado de neumáticos nos encontramos con rines 17 serán las ruedas las medias son las mismas en 110 70 que si 110 70 17 de la marca mrf en la parte atrás un 140 70 17 igual mrf ambos neumáticos son sin cámara tubeless apartado de motor tenemos un motor de 189 centímetros cúbicos que nos entrega un total de 15.7 caballos de fuerza unos 15 newton metro aproximadamente 5 velocidades enfriado por aire hay cabrón ya me quemé el motor es eso hc esta motocicleta es de inyección electrónica trae bujía de alto desempeño y también el cable de bujía es de competencia en general lo que tenemos con esta cv 190 r es una especie de rediseño un reboot por así decirlo de lo que pues ya ha sido la exitosa cv 190 r esta moto no es conocida como por ser una de las motos más rápidas del segmento ni nada de eso pero si es una de las motocicletas que tiene mucha mucha calidad una moto que tiene un alto valor de reventa y es una moto que es sumamente buscada o sea si en algún momento la quiere revender pues va a ser muy fácil porque estas motocicletas la buscan pero muchísima y es una moto que se ve sumamente bonita cada cosa cada plastiquito todo tiene alta alta calidad y bueno pues ya nada espero que se hayan entretenido se hayan divertido les voy a dejar los datos de la agencia ahí en la descripción soy su amigo loncillo y a mi fuente